El partido ha sido muy disputado, con muchísima intensidad. Un rival que nos ha puesto las cosas muy difíciles. La verdad es que un rival muy intenso. Me ha sorprendido, defensivamente muy bien armado. Ha sabido leer e interpretar muy bien nuestras situaciones de ataque. Y yo creo que nosotros no hemos estado bien precisamente en ese sentido. Nos ha faltado agilizar un poquito más la circulación. No hemos tenido confianza con el balón en los pies. Y nos ha costado sobre todo la primera parte de llegar arriba. En la segunda parte hemos ajustado. Hemos tratado de arriesgar todavía un poquito más si cabe. Transmitir esa tranquilidad que yo creo que necesitaba el jugador. Para tener conciencia con el balón en los pies. Y bueno, yo creo que nos hemos soltado un poquito más. Hemos empezado a llegar por las dos bandas. Aparecían los espacios dentro de entre líneas. Y yo creo que ahí es donde hemos empezado a crecer como equipo. Ha llegado el gol. Nos ha dado también muchísima confianza. Y bueno, ellos han empezado a jugar directo. Ahora acumula mucha gente arriba. Y bueno, una jugada en la que ha habido un par de desajustes. Tanto en medio campo como una mala salida de zona por banda izquierda. Nos ha costado el gol la falta de dos minutos. Y bueno, estamos un poquito dolidos. Pues lo teníamos cerca. Pero bueno, yo creo que tenemos toda la semana ahí para mejorar. Para ajustar cositas y para seguir creciendo. Que en definitiva esto no va a ser fácil. Y tenemos que hacer las cosas muy bien para ganar los partidos.